Noches en vela, noches sin dormir Al cuaderno niña le doy de escribir No sé cómo continuar esta canción Te fuiste mi hermano, se me fue la inspiración Primer tema que grabo sin ti El rap no está muerto porque sigue en mí Cierro los ojos y te veo Gladiadores entrando al coliseo Desaprendiendo de lo perdido No me arrepiento de lo vivido Ya sabes bro que no te olvido Que me di pa' mí a decir Que la vida son dos días y hay que ser feliz Que la gente viene igual, que si me lo jota más Que la vida son momentos a veces tristes Otras contentos No me denuncies, no soy violento Almas libres que se mueven como el viento Que sabrás tú de sufrimiento Lo has tenido todo menos conocimiento Aprenda a valorar Hijo bícete Te vienen a buscar Viva de tu hermano y de tu mamá Que lo diría Huyendo siempre de la falsedad y de la hipocresía Que lo sabría pasando la noche en la comisaría Usando la razón en esta noche fría Que no, que no Que no se ponga el sol que sea siempre del día Levanto mi cerveza que la tenía escondía Como paquís en Gran Vía Que no, que no Que no, que no Que no se ponga el sol que sea siempre del día No somos mafiosos, no somos nacos Chicos de barrio pisando muy alto Acto, muy acto de tus tonterías De tus habladurías Que no, que no No somos mafiosos No, que no No, que no